En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bien, nos encontramos en la parruquia urbana de San José, en el sector Divino Niño. Acá estamos con Don Impólito. Vamos a conversar con él para que nos cuente cuál es el avance que han logrado conseguir en estos últimos tiempos para ir mejorando este parque denominado el Parque de los Abuelitos, acá en la parruquia urbana de San José. Estamos avanzando poco a poco con el parquecito, ya hemos sembrado más plantas, ya como usted lo ve, todo esto está con plantas, que el señor alcalde nos ha ayudado con las plantas y nosotros también, los adoquines también, además con la cubierta que luego se va a hacer justamente que anoche tuvimos una socialización sobre la cubierta, entonces dijo que ya aquí a una semana y media por ahí ya nos va a hacer, porque le falta un poquito de presupuesto, es para pagar la gru. Entonces, como nosotros lo hubiésemos ayudado, no tenemos dinero para ayudarlo, con gusto lo podríamos ayudar para que se haga más rápido esto. Entonces, eso, él dijo que iba a buscar los recursos para pagar la grúa. Estos recursos que el señor alcalde está buscando, ¿es por parte de gestión de él o por parte de la municipalidad? Por parte de, dijo que por parte de, dijo que por parte de la gestión de él, dijo, pero puede ser también como parte de la municipalidad, como será que él hace sus gestiones, consigue sus medios para hacer estos trabajos. Entonces, eso estamos esperando, para que se arme esto aquí, la cubierta que tanto nosotros la necesitamos, la necesitamos porque nosotros queremos hacer reuniones, a veces nos llueve, hay también charlas de los de discapacidad aquí, de los, del centro, centro diurno, de discapacidad. Entonces, eso también les gusta venir aquí por ventilación bastante, entonces, y como está esto, descubierto. Entonces, eso necesitamos la cubierta, también para muchas cosas, a veces para poner unos talleres, todo, eso es muy importante. Y también nos va a poner los reflectores, que eso también dice que ya está en un estudio de todo esto, para poner reflectores ya de la luz, porque estos que están aquí son, este, solares. Pero no se ha valido mucho porque se ha aclarado esto. Y está bonito, a veces la gente viene de noche a jugar, a jugar índole, a jugar básquet, a ver, pelota, boli. Y queda muy bonito. Y esto sirve también para poder también fomentar también la parte deportiva, ¿no? Sí, es, hay unas escuelitas que están funcionando aquí, una es privada, cobra, cobra, cobra mensual. Nosotros le hemos dado este, le hemos dado un cierto tiempo, le hemos dado, pero hay la escuela municipal también que está ahí. Esos no cobran nada, dan beneficio a los sectores, para la gente que no tiene. Principalmente para que se entretengan los muchachos y no estén en otras situaciones de, a veces, haciendo cosas que no deben hacer.